y sea parte de lo que suene en Coyenque. Señores pasajeros, permítanme interrumpirles su viaje para ofrecerles una oportunidad única. Por encargo de importadora internacional, les traigo... Señores pasajeros, señores pasajeros... ¡Och! ¡Allá vos ves que... En la micro o en cualquier parte, todos están disfrutando del Telón, televisión y radio en tu bolsillo. La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelón.com La mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Radio 45 Sur Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 Y ventas arroba.market.cl Presentan Noticias 45 El punto informativo que crea opinión Con la conducción de Hugo Araya Leiva ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, muy buenas tardes. Tengan todos y todas edición principal central de Noticias 45 Sur Que ustedes pueden seguir también más tarde, si así lo quieren, en la retransmisión que hace Radio Paraíso en el 90.9 Y buenas noticias para todas las mujeres fundamentalmente que trabajan en los planes de absorción de mano de obra que dependen del municipio de Coyhaique Porque ayer martes el Consejo Regional de Aysén aprobó más de 2.000 millones de pesos para la continuidad de estos planes especiales de empleo que dan trabajo a poco más de 320 mujeres Tanto del sector urbano como rural de Coyhaique Vamos a escuchar al alcalde de la comuna, Alejandro Wala Canumán Agradeciendo y valorando la decisión unánime adoptada por los consejeros y consejeras regionales Hoy día hemos recibido un respaldo unánime de todos los consejeros regionales Para darle la tranquilidad a muchas de las mujeres que trabajan en estos programas Tanto en el ámbito urbano como en cada una de las localidades rurales Nos vamos tranquilos, nos vamos contentos y agradecidos también del respaldo que nos da el Consejo Regional respecto de esta aprobación de recursos Porque en definitiva lo que hacemos hoy día es entregarle tranquilidad a muchas familias Una programación en cuanto a los ingresos de cada una de ellas De tal manera que van a saber, o más bien dicho, saben que en periodos difíciles Su fuente laboral Y nosotros también vamos a hacer nuestros esfuerzos para que estas obras que han sido tan de repente cuestionadas sean más tangibles Hemos avanzado en eso, y hay que decirlo Vamos a tratar de avanzar mucho más Pero contentos hoy día y agradecidos del Consejo Regional El propio alcalde Alejandro Guala hacía mención a esto La gente poco percibe, la verdad, la labor que realizan estas personas Porque en esta época de verano, por ejemplo, se pregunta Bueno, ¿quién se hace cargo de cortar el pasto que en algunos lugares sobrepasa el metro de altura En espacios públicos que son obviamente de mantención municipal? ¿Quién se hace cargo de hermosear ciertos lugares de la comuna Que hoy día presentan un aspecto bastante desasiado Bastante dejadito de la mano de Dios, como dicen algunos? Por eso, el alcalde, junto con agradecer esto, dijo que se va a cambiar un poco el foco De la labor que realizan estas personas Recalcando, por ejemplo, que el portal de bienvenida a Coyhaique Ubicado en el sector de la recta Foisic Es una de las obras que se está ejecutando Pero claramente recoge el guante Al momento de decir que se deben hacer obras Mucho más visibles y apreciables por la gente Bueno, por ejemplo, el bienvenido a Coyhaique Que conocemos ahora desde el ingreso de Coyhaique Desde Balmacea Esa es una obra que se hace con estas mujeres Con el programa de empleo Hoy día se están perfeccionando Y están construyendo una plaza de juego para niños En la población glaciares Que está ubicada en el sector de la escuela agrícola En las localidades rurales Todos los hermoseamientos que se han ido realizando Son obra de cada una de ellas Yo quiero destacar, sí, un punto En el invierno que vivimos el año recién pasado Las señoras que trabajan en estos programas de empleo Fueron y limpiaron accesos de adultos mayores De gente discapacitada En las localidades rurales Limpiaron todo lo que fue veredas Para que pudieran transitar los vecinos de esas localidades Es decir, aquí hay un compromiso real De las señoras que trabajan en estos programas Que muchas veces la gente no los ve Bueno, tiene razón el alcalde Y eso no es culpa de la gente Cuando la gente no aprecia Que hay cosas que se están haciendo Porque simplemente no son perceptibles Es porque algo se está haciendo mal Qué bueno que el alcalde Haga esa autocrítica Y en definitiva diga Bueno, vamos a ver Vamos a consultar también Tal vez a los vecinos A las juntas de vecinos Qué es lo que se requiere Qué es prioritario Porque muchas veces, claro Él da el ejemplo del bienvenido De la plazoleta Pero hay cosas mucho más urgentes Que tal vez debieran abordarse Con una mayor prioridad Y con otra mirada, por cierto Vamos a seguir ahora Porque el comisario de Carabineros de Coyhaique El mayor Alejandro Morgenstern Se reunió con comerciantes de la ciudad Agrupados tanto en la Cámara de Comercio Como en barrios comerciales Abordaron temas referidos A la seguridad pública Esto fue lo que nos comentó El mayor de Carabineros En torno a los temas abordados Entregaron sugerencias Respecto a organizar Medios tecnológicos Dentro de las posibilidades Que ellos tuvieron De que eran importantes Medios de ruedas Para la posibilidad De detectar Y visibilizar En los procesos penales Que se incluyen En los tres lugares También en apoyo En la otra energía Y también se le dio a conocer El trabajo De análisis que se hace Para determinar los recursos Establecer el personal En los horarios Días de la semana Y cuáles antes Que abarca la unidad Y a su vez Por parte de los locatarios Se recibió inquietudes Respecto de algunos delitos Que algunos habían sido víctimas La situación de los procesos En los cuales son llevados Por la Fiscalía Y quiero directamente De carácter general Que ellos plantearon Y en las cuales Se asumieron Algunas respuestas Que se incluyan En el fondo Las que se pudieran dar Con respecto A su interrogan Que tengan una visión De inversión Las personas Que lo hagan En seguridad Y no En sentido Con gasto Que puede ser útil Digamos Para su muerte De seguridad Más que nada El igual La altera información A desconocido Movimientos del local Los flujos de caja Bien pues Bueno que se reúna Carabineros Con los comerciantes Son ellos Los que perciben A diario Obviamente La necesidad Que existe Por seguridad pública No lo resuelve Todo el plan cuadrante No lo resuelve Todo la institución De carabineros O las cámaras De televigilancia Instaladas Hay que Empaparse más Del sentir ahí Con el locatario Con el dueño Del almacén Del boliche Ellos tienen por cierto La percepción Permanente y cotidiana De lo que está pasando Así que estos ejercicios Son sumamente necesarios Y democráticos Por lo demás Para abordar un tema Que es colectivo Como lo es El de la seguridad Y bueno Seguramente En nuestras redes sociales Ya habrán visto Un par de videos Que hemos subido O que vamos a subir luego Respecto al nuevo helicóptero Que va a permanecer Durante toda la temporada Estival Acá en la ciudad De Coyhaique Para poder combatir Incendios forestales En caso de ser requerido Se trata De una moderna aeronave Que pertenece A la empresa española Air Lama Que va a prestar Estos servicios A CONAF Aysén Y que hoy día Fue presentado Formalmente En una actividad Efectuada En el aeródromo Teniente Vidal Acá en la ciudad De Coyhaique Vamos a escuchar A la intendenta Karina Acevedo Aguat Refiriéndose a la importancia De prevenir Los incendios forestales Y también al apoyo Que brindará Esta aeronave Para poder Justamente estar preparado Para ver la prevención De incendios Y por supuesto También entregando Una buena difusión Para la que esta Campaña preventiva Hoy lo que vemos acá Es lo que se había Comprometido a través De CONAF De poder tener Posados en losa En nuestra región Un helicóptero En forma permanente Disponible Para combatir En forma activa Cualquier incendio O batismo De incendio forestal Que podamos tener Con equipamiento Además con brigadistas Hemos aumentado O se ha aumentado Las brigadas acá Y por supuesto Hemos intensificado Muchísimo más Las campañas de prevención Que es la primera parte Que más se requiere Para evitar Algunos incendios forestales Para evitar Incendios forestales El rol de la ciudadanía Es fundamental De hecho Con este calor Reinante Hay baja humedad No hay viento Eso sí Naturalmente Que la probabilidad O el riesgo De ocurrencia De incendios forestales Aumenta Así que no hay que Descuidarse Y vamos a escuchar ahora Al director regional De CONAF Leonardo Yañez Quien también Apeló Al compromiso De la gente Para mantener Como hasta ahora La situación Con tan solo Un incendio forestal Que fue controlado Y Idealmente digo No tener que Combatir O asistir a otros Cuando necesitamos Un helicóptero Si bien es cierto Nemi Es muy expedito Para la contratación Del helicóptero Este helicóptero Teníamos que tener Decretada una alerta Amarilla Una alerta roja Hoy día Sin necesidad De esa alerta roja Ni de esa alerta amarilla Tenemos disponible Un helicóptero Que va a poder Atacar los incendios Rápidamente Entonces Eso nos va a dar Mucha más tranquilidad En que no haya Escapa de incendios No tengamos grandes incendios Acá en la región Entonces Ese es el principal Objetivo De tener Este helicóptero Acá Pero yo creo Que más allá De los helicópteros Los esfuerzos Que hemos estado Haciendo Tanto en prevención Como en el control Es hacer un llamado A la prevención Aquí en esta región El 100% De los incendios forestales Son provocados Por las personas Y hacemos un llamado A todos y cada uno De los habitantes De esta región Y también a los turistas Que nos visitan Tener la máxima precaución Con los incendios Con la fogata Los cigarrillos Decir De paso Que todo El fuego Está prohibido Estrictamente En la área silvestre Protegida Que es una resolución Que tenemos Desde agosto Del año antepasado Entonces Que tomen Todas las precauciones Porque Como digo El principal Actor en este tema Somos todos nosotros Ustedes Yo La autoridad Pero también Las personas Y habitantes De esta región Bueno y Posteriormente Hugo Piñeda Barrientos Que es uno De los profesionales De la unidad De control y manejo Del fuego Se refirió También Al rol Que va a tener Esta aeronave Pero fundamentalmente Al rol De los brigadistas De la corporación Nacional forestal Principalmente Indicar Que los incendios Forestales En todo el mundo Son controlados Y extinguidos Por las brigadas Por los brigadistas Todo lo que tiene Relación con las aeronaves Maquinarias Productos químicos Son apoyos A la labor De esos brigadistas A la acción humana ¿Cómo trabajan Los brigadistas De CONAF De las empresas Forestales chilenas Y del ejército De Chile Ellos se desempeñan Primero que nada Con un ámbito De capacitación Inicial Todo lo que es La expertise Que ellos tienen Pasa por un periodo De capacitación Básica y especializada Y posteriormente Se van implementando Distinto tipo Unidades Como las terrestres Las aéreas Las que trabajan Con agua Con maquinaria pesada Etcétera El día de hoy Nosotros acá En la región De Aysena Estamos implementando Una brigada Que es De heliataque Es decir Que su medio De transporte habitual Va a ser el helicóptero Y va a trabajar En complemento Con ese helicóptero Lo que hacen Las brigadas terrestres Es trabajar Con herramientas Con motobombas Con mangueras Ellos lo reemplazan Esas mangueras Y esas motobombas Con el agua Que es lanzada Con los dispositivos Que estamos viendo acá Y también aprovechamos De conversar Con el piloto ISEO De la empresa Española Air Lama Él se llama Xavi Pilaró Y nos entregó Interesantes detalles Sobre las capacidades Que tiene este helicóptero Tanto operativas Como de carga De agua Mira Esta aeronave Es una aeronave Francesa De Airbus Es un AS350 P3 Y para el trabajo De incendios forestales Ocupamos un Edivante De mil litros De agua Trabajando con Una eslinga larga Y una bomba Para hacer carguillos Donde no podemos Digamos Hundir el helivalde Y luego Hacemos las descargas Pues apoyando En las zonas Donde nos requiera La brigada O el jefe de incendio En términos De desplazamientos ¿Qué cobertura Tiene el helicóptero? ¿A qué distancia Se puede movilizar Desde su centro De operación? Mira Para que se haga una idea Nosotros ocupamos Un depósito Interior Para hacer Altos O sea Desplazamientos De larga distancia Y hicimos un vuelo Desde Santiago Hasta Puerto Montt Y luego otro vuelo Hasta aquí Tenemos una autonomía Máxima De cinco horas De vuelo Para hacer Solo Digamos Los ferries Y para trabajo Hasta tres horas De vuelo ¿En qué condiciones Funciona Aquí hay bastante montaña La geografía Digamos Es cómoda Para este tipo De aeronaves? Sí Mira Para que te hagas una idea Esta aeronave O este modelo De aeronave Es el único Que hizo Una toma Digamos En la cumbre Del Everest Y este Esta aeronave Una de las características Más importantes Que tiene Es la cabeza Del rotor Que para Vientos turbulentos O para vientos Fuertes Digamos Absorbe muy bien Toda Toda Esa capacidad De vuelo En base A otros aeronaves Que son De dos De dos palas O de cuatro palas Bien pues Ahí teníamos A Xavi Vilaró El piloto Y CEO De esta empresa Española Air Lama Perdón Que va a estar Acá en Coyhaique Durante todo El verano Apoyando la labor De los brigadistas En caso De ocurrencia De incendios Forestales Seguimos avanzando Y aprovechamos Que estaba En esta actividad Gran parte De las autoridades Del Ministerio De Agricultura Para conversar Con el Ceremi De esa cartera Horacio Velásquez Con quien abordamos Dos temas La O el proceso Más bien De reconversión De la ganadería Bovina regional Hoy día se está apostando A la raza Angus Y con ello Por cierto Se quiere mejorar La condición genética Y la producción De carne Fundamentalmente Esto fue lo que nos dijo Horacio Velásquez En torno entonces A este proceso De reconversión De la ganadería Bovina Nosotros hemos apuntado Como Ministerio De Agricultura Es que la producción Tiene que ir enfocada De acuerdo a lo que Los mercados Vayan requiriendo Y hoy día En el caso De la carne Se está prefiriendo Animales que sean Razas Preferentemente De carne La Angus Es por excelencia Pero además También La idea Es que puedan Poseer este sello Que lo que va a permitir En el caso De la carne Es darle la seguridad A las personas De que Los tiempos De resguardo De los tratamientos Médicos Se cumplieron Que no se ocupen Anabólicos Y que los animales Sean criados También A libre pastoreo Que nosotros Ya hemos estudiado Identificado Que en la medida Que los animales Se alimentan De esa forma Se producen Ácidos grasos En sus músculos Que son de buena calidad No así Cuando son Engordados En filtros Que son Ácidos grasos Que son de mala calidad Digámoslo así Que no son beneficios Para el organismo Entonces Dada todas estas condiciones Hace Asegura una calidad En la producción Y asegura también Lo que tiene que ver Con las buenas prácticas También En nuestros productores Bueno Y otro rubro Agrario Que ha experimentado Un crecimiento importante Y mucho apoyo También de parte Del gobierno Es el hortícola Hoy día Hay muchos productores Y productoras De hortalizas Y vegetales Que están trabajando Asociativamente Y de la mano Con el INDAP Le preguntamos también Al Ceremi de Agricultura Horacio Velásquez ¿Cuál es el umbral De crecimiento Que tiene este rubro? Mira nosotros En la región Los productores Hortícola Son capaces De producir Solamente el 30% De la demanda actual Sin considerar Que la región De Aysén Es una de las regiones Que consume La menor cantidad De hortalizas Nosotros pudiéramos Aumentar Hasta un 70% Más de producción Pero en ese sentido También Hay que haber Una proyección En el crecimiento Si es que la gente Pudiera consumir más Las personas Que se dedican A la hortaliza Hoy día Sin duda Que van a tener Asegurada La venta De su producción Estamos presentando Noticias 45 Con el auspicio De proveedores integrales Para la oficina Punto Market Limitada Despacho a toda La región De Aysén Y provincia De Palena Contacto al 672-24-1430 Y ventas Arroba Punto Market Punto CL Bueno y como Los decíamos Aprovechando la presencia De directores De servicios Del agro Quisimos conversar Y conocer También con el Director de CONAF La situación De el sendero Bosque Encantado Que es una De los principales Atractivos turísticos Que tiene la región De Aysén Y que pertenece Al Parque Nacional Queulat Hace un par de meses Hubo ahí un aluvión Una crecida de río Que generó Grandes deterioros Al interior De este sendero Hubo una evaluación Por parte del Servicio Nacional De Geología y Minería Y poco a poco Se ha empezado A reparar Todo lo que se dañó Pero han venido Otras intensas Precipitaciones Y eso ha ido También destruyendo Lo que se había repuesto Bueno Conversamos con el Director de CONAF Con Leonardo Yáñez Le planteamos Esta inquietud Y estas fueron Sus respuestas Director Hace algún tiempo Por problemas climáticos Se tuvo que cerrar En el Bosque Encantado Del Parque Nacional Queulat Hoy día En plena temporada Alta Y bastante inquietud Por saber Cuando se puede reabrir ¿Hay alguna certeza Respecto a ese tema? Mira Efectivamente Durante el invierno Tuvimos una Una situación Bastante complicada En el Bosque Encantado De los 2000 metros Que tenía Este sendero 1200 fueron afectados Por la avalancha Y con Con aporte Se prohibió Con aporte técnico Se prohibió Se prohibió El acceso Más allá A esos 800 metros En este momento Se está trabajando Con la gente Del municipio De Cisne Para tratar De habilitar Lo antes posible Ese sendero Pero no tengo Ninguna fecha Dado que Empezamos a trabajar Durante el mes de diciembre Y hubo llovias torrenciales Lo que provocó El desborde del río Que pasa por el Por el Bosque Encantado Y lo cual Arrasó con pasarelas Y cosas que habíamos Estado trabajando Entonces en este momento Estamos nuevamente Trabajando con personal De De la municipio De Cisne Con el apoyo De nuestros guardaparques Pero no tengo No tengo en este momento Una fecha precisa Para De cuando va a ser Abierto el Bosque Encantado Lo que estamos haciendo Estamos tratando De Cada día O cada dos días Entregar un informe De la situación De Bosque Encantado De tal manera Que las personas De los operadores turísticos Las cámaras de turismo Están enterados De la situación De Bosque Encantado Pero eso es Lo que te puedo decir Por el momento Bien, pues la cosa No está simple Y el problema Saben cuál es Que también De repente circulan En redes sociales Algunos videos De personas Que seguramente Guiadas Por otras personas Que se dedican A la actividad Del turismo Están ingresando Igual Pese a la prohibición Al Sendero Bosque Encantado Naturalmente Que eso no puede ocurrir Cuando hay una prohibición Se debe respetar Más allá De que ello Pueda atentar Obviamente Con los intereses O afectar Digo A los intereses De algunos operadores Imaginen si ocurra Una avalancha Y se pierdan Vidas humanas Es bastante grave Que ello pueda ocurrir Así que hay que Denunciar Si usted sabe De algún operador Que está subiendo Videos a YouTube O cualquier otra Red social Y que está Llevando gente Al Sendero Bosque Encantado Hágaselo saber Tanto a la policía En este caso A carabineros Como también A la propia Corporación Nacional Forestal Vamos a Cambiar de tema Porque La Fundación Integra Con su red de jardines infantiles Y salas cunas Está ya iniciando El programa Denominado Vacaciones en mi jardín Que está dirigido A mujeres jefas de hogar Que no tienen muchas alternativas En esta época estival Para dejar a sus hijos E hijas Ricardo Hinojosa Profesional De la Fundación Integra Nos entrega Antecedentes Y detalles Respecto a este programa Que ya está vigente Tiene por objetivo Dar continuidad Atención A niños y niñas Priorizados Por la institución Por ser hijos E hijas De madres Trabajadoras Y jefas de hogar Que no pueden estar Con ellos Por distintas razones Por ejemplo Temas laborales Niños que también Están en situación De alta vulnerabilidad Social Y del programa Estile Solidario Lo cual nos permite Ofrecer a los niños Y niñas Un espacio Recreativo Vacacional En un marco De seguridad Y bienestar En pleno verano Bien pues Esas eran las prioridades Que detallaba Ricardo Hinojosa Quien también Se refirió A un tema Que es fundamental Y que es el material Didáctico Y las actividades A las cuales Son sometidos O en las cuales Más bien Participan Los niños y niñas Que forman parte De este programa Vacaciones En mi jardín Tiene por objetivo No va a ser la mínima Dar continuidad De atención A niños y niñas Todos los establecimientos Que participan En el programa Vacaciones En mi jardín Cuentan con un Variado material Didáctico Material didáctico Que hoy día Te puedo decir Que está Totalmente renovado Para poder realizar Distintos talleres Y trabajo En zonas Paseos Y actividades Recreativas Para que los niños Y niñas Disfruten Del periodo de vacaciones Además Ofrece Una minuta De alimentación De acuerdo A la estación Correspondiente Y que está Acorde A las necesidades De su edad Finalmente Ricardo Hinojosa Profesional De la Fundación Integra Se refirió También A la importancia De poder Estimular A los niños Y niñas Durante esta época Estival Por lo cual Por cierto Se pensó En este programa Desde fines Del mes de diciembre Eso estamos hablando Del año pasado 2017 Comenzamos Nuestros procesos De capacitación A las trabajadoras Que estarán En los jardines Infantiles Y sala cuna En el programa De vacaciones En mi jardín En la que pudieron Conocer los procedimientos Y lineamientos Que la institución Hoy día cuenta Y tiene Y tiene el objetivo De brindar Un espacio De calidad A nuestros niños Y niñas Y sus familias Durante estos periodos Bien pues Son efectivamente 218 niños Y niñas Cuyas edades fluctúan Entre los tres meses Y los cinco años De edad Lo que están siendo Atendidos a través De vacaciones En mi jardín En los jardines Les cuento Las araucarias Y macay Acá en Coyhaique Los chilcos En Puerto Aysén Y hielito azul En la comuna De Villa O'Higgins A propósito Hoy día Se da la partida Un nuevo jardín infantil Que se va a construir En la región Y que está ubicado En la comuna De Aysén Y también se inauguró Ayer Otro en Puerto Cisnes En realidad Una ampliación Un mejoramiento Así que la cobertura En enseñanza preescolar Va bastante bien En nuestra región Quiero recordarles A todos los amantes De las actividades Costumbristas Que este fin de semana Viernes, sábado y domingo En Península Levican Se va a realizar Una fiesta inédita Es la primera versión De la fiesta del Chivo Que organiza La Junta de Vecinos De ese sector Nos habían pedido Reforzar la difusión Pero fundamentalmente Señalarle a las personas Que van a ir A Península Levican Es señalarles O decirles que Allá no se cuenta Con hospedajes tradicionales No hay casas No hay hostales No hay hoteles Pero sí Se han habilitado Algunos lugares Para que la gente Pueda acampar O bien Ir durante el día Y retornar Durante la noche A Puerto Ibaños O bien directamente A Coyhaique Para que lo sepan No hay disponibilidad De alojamiento tradicional Solo la posibilidad De quedarse Entonces en Carpa En lugares habilitados Allá en Península Levican Que parte Con su primera versión Del Festival Del Chivo Bien pues Faltan cinco minutos Para las trece horas Como siempre Esta hora Despedimos Nuestro programa Los dejamos Cordialmente invitados A que mañana Nos volvamos a reunir A las doce treinta horas A través de www.radio45.cl Y cerca de las trece y cuarto Trece veinte horas En la retransmisión Que se transmite A través de la radio Paraíso En el noventa punto nueve De la frecuencia Modulada Bien Muchísimas gracias Por su atención Que estén muy muy bien A la tarde Los espero acá En la cuarenta y cinco sur En el programa Punto de Vista Un cordial abrazo Y hasta entonces Con el auspicio de Proveedores integrales Para la oficina Punto Market Limitada Despacho para toda La región de Aysén Y provincia de Palena Contacto al Seis siete Dos Veinticuatro Catorce treinta Y ventas Arroba punto Market Punto Cl Hemos presentado Noticias cuarenta y cinco El punto informativo Que crea opinión Con la conducción De Hugo Araya Leiva Muy buenas tardes A todos los que escuchan La radio cuarenta y cinco sur Les mando saludos Desde Virginia Están